El Ágora de Alcoy En el que cuento un poco todos mis grandes deseos de contar en un escenario Y es una comedia con textos, el texto es de Juan Carlos Asperilla Que me ha hecho un texto maravilloso, es un regalo Es una comedia muy divertida pero tiene momentos también muy trascendentales Y es el teatro encima del teatro y es el actor encima del teatro Un monólogo que dura una hora y cinco Y donde repaso desde el Big Bang, el nacimiento de la Tierra, el nacimiento del ser humano Es una reflexión muy grande al nacimiento del lenguaje Y voy acompañado con los grandes textos Además textos que mucha gente conoce e identifica Cervantes, Wilman, Rosalía de Castro, Quevedo, Shakespeare, Calderón de la Barca Me apoyo, además vienen muy bien todos esos textos Podemos decir que es una obra clásica contemporánea de alguna manera Yo estoy encantado y profundiza un poco sobre por qué estamos aquí en esta tierra Pero no llega a ninguna conclusión lógicamente Nada más que la única conclusión posible es que estamos aquí para vivir Que disfruta de los buenos momentos, los amigos, la familia, una buena cena, un buen vino Y es la reflexión que ya le estoy contando al final de la obra La obra tiene un principio que sería el Big Bang, la eyaculación, el nacimiento del sistema de las galaxias El embarazo, el nacimiento, la vida y la muerte Sí tiene un recorrido muy bonito Yo me lo paso genial sobre el escenario La gente se ríe, interactúo, bajo, hablo con el público Y bueno, es complicado de explicar Pero bueno, estamos encantados con el recibimiento de estar teniendo el público en todos los sitios Y también de cara a los jóvenes Porque tengo hijos adolescentes y me apetecía también contarles algunas cosas Y decirles algunas cosas de la vida Y bueno, y ahí también Wilman sale constantemente Wilman ahí desemplea una función muy importante Bueno, hablas de otros sitios donde has estado ¿Qué supone traer esta obra a la muestra de teatro de Alcoy? Pues es muy importante Esa es la primera gran muestra donde llevamos la obra Estamos entusiasmados Y Jolini supone venir un poco a la tierra de mi madre La tierra de los... Me preguntáis, ¿he estado en Alcoy? He estado muchas veces en Alcoy haciendo teatro He estado en Moros Mi yayo era de Xaló Es un pueblecito que tiras por la montaña No está tan lejos, ¿no? Es de aquí también de Alicante Y bueno, he pasado la infancia por estas tierras Y es mi tierra Y el embutido de aquí es el embutido de aquí en Xalón Y la cultura Y la misma tierra roja y la montaña Es una ciudad preciosa Bueno, ¿qué proyectos tienes de futuro? Tanto en teatro como en la pequeña pantalla Porque tú también eres muy televisivo Sí, sigo rodando a mares para siempre Que ahora acabamos el 10 de junio Pero... Estoy cansadísimo Pero encantados Estoy acabando la gira del milagro No, el milagro de la tierra No, el milagro de la tierra se tirará años Es una obra que yo quiero hacer durante mucho tiempo Y sigo con El hijo de la novia Que nos quedan ya dos o tres plazas Y ahora en junio me pongo a ensayar otra obra Con Lola Herrera La velocidad del otoño Así que nada, estaré el año que viene Y voy a estar con La velocidad del otoño Y con El milagro de la tierra Y sin televisión Voy a descansar un año de televisión Aunque nunca se sabe Muy bien Bueno, has comentado que has visitado Alcohe muchas veces También has visitado el tato principal ¿Dónde vas a hacer esta obra? Sí, sí, he estado No te puedo decir cuántas veces Pero yo creo que cuatro o cinco veces He debido de estar aquí, sí Muy bien, bueno Esperemos que además de toda la obra Tu estancia sea muy buena aquí en Alcohe Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Y bueno, que es un placer ver esta organización Que lo estés haciendo genial Y sobre todo ver el teatro lleno Que me da una alegría Que esté todo vendido ya a estas horas Encantado Gracias